El Pueblo Querido Daremos todo de nuestra parte para no desfraudarnos y para realizar con transparencia y con eficacia una gestión que cubra las expectativas. Nos hemos comprometido a hacer de Lima una Lima para todos y para todas y es para crear nuestra máxima aspiración durante los próximos jueves, que es el Pueblo. Hoy he dado instrucciones para que cualquier obra mayor en la ciudad pase por un proceso de consulta con los vecinos, con los negocios que se verán afectados por dichos trabajos y que cuente necesariamente, no solo con la licencia ambiental, sino con una licencia de la licencia ambiental, la licencia social. El Pueblo, exijan todos los días de estos cuatro años, porque el proyecto era principal también, es el Pueblo, es el pueblo de Lima, es de sus vecinos y su vecina. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!